exigiendo el cambio de la autoridad policial de este municipio porque hasta el momento aparentemente no esclarece un hecho de asesinato de un mototaxista. La situación en San Julián nuevamente se tornó tensa en contra de la policía. Los mototaxistas de este municipio exigen el cambio de comandante policial en vista de que no se verían resultados de la investigación sobre el asesinato de uno de los motoqueros del lugar. Démosle tiempo. Ya si el capitán de aquí un lapso de tiempo no cumple, pues bueno, si es a petición del pueblo veremos qué hacemos con el capitán. Pero démosle la oportunidad de que trabajen. Si él lo hace mal, si él no puede descubrir, veremos qué medida tomar con ellos. Pero démosle la oportunidad por lo menos. El comandante departamental pidió paciencia a los pobladores ya que afrontan una investigación muy compleja. Yo siempre les digo que no se presione a la policía para hacer un trabajo de investigación. No queremos equivocarnos. La complejidad del caso amerita de que se haga una investigación con cuidado, con mucha mesura para no estar inculpando a personas inocentes. No puedo decir muchas cosas de manera pública porque esto entorpeza la investigación. No me puedo dar un plazo de horas y días para decir vamos a descubrir un caso así. Lo que le pido a la población es un poquito de paciencia. La policía siempre investiga. No se puede dar resultados de la noche a la mañana. Eso es difícil por la complejidad mismo del caso. Un grupo especial de inteligencia de la FELCC de Santa Cruz viajó a San Julián para apoyar las investigaciones y así dar resultados y encontrar a los responsables de la muerte de un mototaxista en San Julián.